¡Buenas! ¡Hala Blale! Hoy estoy en otro evento, estoy toda sola ahora mismo Voy de OC Voy a hacer el Jumping Heart Soy una nueva chica del Love Life Me voy a poner la peluca, que me están esperando afuera Bonenkai, eh, el evento se llama Bonenkai Y vamos a bailar Hemos venido para eso No hemos venido para bailar, pero hemos venido antes porque vamos a grabar un vídeo también ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Ya está! Se las he puesto yo, las horquillas Es lo mejor que tiene del cosplay Yo tengo la peluca hecha Mirad en mi lazo Mirad los lazos Es una... Nechan, ¿qué hacen? No lo sé No tardéis, que sois una atleta Pues ahora tardamos más Ale, ¿para cuándo el vlog de las Jafas? Para Never Porfis ¡Nunca! ¿Por qué me grabas? ¿Por qué? Porque eres mi hermana Hoy he traído pocas cosas Esta chaqueta no es mía Es mía He traído esto solo y el abrigo Y ya soy feliz Estamos haciendo las fotos Donde siempre Porque siempre nos hacemos las fotos aquí Y ellas van a grabar ahora un poquito Te has tocado Primera noticia Ya está, mira que guapa está ya Johane Y se va... Te llama Johane en vez de Yoshiko ¿Ves? Miyuki Shimura Cosplay Comentando Mira voy a hacer algo muy divertido No No, no Hola chicos Bienvenidos a Equipo de Investigación Hoy tenemos un grupo de idols un poco extrañas Que tienen amigos pergados Vamos a informar un poco cámara Vamos Callejeros Bonenkai Aquí podemos presenciar Diferentes tipos de idols Tenemos a... La idol Pequeño Demonio Es muy pegada, es muy pegada La idol Surabai La idol Pequeño Demonio La idol también convertida en Pequeño Demonio La naranja Pequeño Demonio La uniforme... No me deja grabar madre mía Nos tenemos que retirar señora Bueno, tenemos que terminar aquí el documental Pero chicos, suscribiros a mi canal A la playa 9744 Dark Country Bueno chicos, proseguimos nuestro documental sobre idols Espero que la manager Surabai no me pegue una paleta Aquí podemos observar la fauna y flora Que envuelve a las idols un puente mugroso Que pega mucho con ellas No me lo tengáis en cuenta chicas A ver, demostradme un baile de partying alfeo por favor Sí Aquí podemos observar su ritual de apareamiento Niña A ver, a ver A ver He hecho algo muy malo La cámara me va a pegar Me va a pegar La cámara Me va a pegar No me pegues No a ver Jalec, ven A ver Ven A dos pesos Es que no nos pierdes Es que... ¿Qué está pasando doctor García 2.0? Mira... ¿Qué clase de Yuri es este? Yo no hago eso con un calabar, güey. Yo te quiero el santo matrimonio. ¿Qué? Pero primero esas... Una escena de Yuri, de Yuri Onay, en plan... Vale, te quito los guantes. ¡No! Con la boca, con la boca. No, bueno, te partió el dedo. Te agarro la barra así. Oye, ¿por qué estáis como gangstas en el suelo? ¡Horre, que estamos en un mal guachungo! Yo sí tuve la vida. No, es verdad, sí. Hay capa de notas. Porque aquí estamos en posibilidad. Madre mía. Estoy grabando tu vlog yo. O sea, te estoy haciendo el trabajo. Dame dinero, dame lo que me debes, por favor. Que te debo, no te debo dinero. Madre mía. ¡Mírala! ¡Hola, hola! Hoy me he puesto estos pololos. Son los que no le gustan a chica. Pues a mí sí que me gustan, guapa. ¿A qué sí? Mira, además, haces así. Es una puta mierda, realmente, ¿no? Vaya review, mamá, maravilloso. Es que mira, son súper malos. O sea, ¿por qué les falta tela? ¿Qué es esto? Son de Aliexpress. ¿Qué es esto? Son de Aliexpress. Son de Aliexpress. Se notan. Es verdad. ¿Me suena este país? Y ahora me pongo, me pongo. Y ya me he cansado. Pero ahí pone el offline, no pone Gigi. Al revés. Ahí. No sé. El pistolero. X-style. ¿Sí? X-style. Ahí, ahí. Pero hazlo. A ver, ¿por qué haces los pistolas? Son las dos para allá. No sabe hacer el Gigi. ¿Y así? Bueno, lo estás haciendo a tu manera, pero sí. Y aquí la gente, pues, habla. Y se coloca bien las cosas. Mira qué bonita la luz. Oh, mira a Millu. Haciendo amistades. Bueno, ya la amistad ya está hecha, ¿no? Millu está spamando su Instagram. Mira a Millu. Y creadora de contenido. Voy a hacer un directo a las 8. ¿Lo vas a ver? Y él. Sí, sí, por supuesto. Y realmente dicen, no pienso verlo. Y ya, bueno, yo te preguntaré de todo, ¿eh? Todo lo que quieras. Tú me lo dices incluso por WhatsApp y yo te pregunto en el directo. Sí, sí, pues yo tengo las preguntas preparadas de hace unos meses. Que nadie me las hace, ¿sabes? Pero tengo las respuestas y son súper geniales. Ah, muy interesante. Bueno, pues tú tranquila, que ya te hago ya las preguntas. Sí, sí, muy bien, muchas gracias. Pero no tengo tu WhatsApp. ¿Cómo te paso las preguntas? En serio, están haciendo... No paran, llevan toda la mañana. ¿Qué coño? Madre mía. ¿Qué mierda es esta? Saidem, que os lo miréis con... Es una buena mierda. Hola, soy rico y los perros me ignoran. Sí, me gustan los perros. Y es muy irónico, ya lo sé. Mira, animal favorito. Y aquí están misubuni guapa. Digan hola. ¿Aquí te queso? ¿Estás subiendo contenido? Aún no, no es la hora de subir contenido. Vaya, pues me iré hasta que sea la hora de subir contenido. Adiós. 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 ¡Hola! Adiós. ¿Qué? Madre mía. ¿Qué haces chica? ¡Qué haces chica! ¡Qué haces chica! Habéis perdido tiempo en el camino. ¡Tillero muero! ¡Tillero! ¡Posigo! 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 Se crea alguien. Hola. Chon, chon, chon. ¡Hola! 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 O sea, ¿qué ha pasado aquí? Describe la situación. Pues estamos en un evento en el que solo estamos vosotras, vais a bailar vosotras y va a haber cuatro personas animando mucho, ¿eh? Pero... Y hay muchos estudios. La verdad es que el evento es curioso. Estoy grabando en directo, mira, en el directo. Oye, luego, si te queremos de bailarnos, vamos... Hola, saludad. Es cierto que si vamos a bailar, mira que el wave. Mira cómo es... ¡Se ha vuelto loca! ¡Se ha vuelto loca! ¡Lo de la barbilla, lo de la barbilla! ¡La barbilla! ¡La barbilla! ¡No le encaso! ¡No le encaso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos METZO! ¡No! Es que tú haces, somos METZO y yo ya... ¡METZO! ¡Somos METZO! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¿Y nosotros somos...? ¡Guau! ¿Qué somos? ¡Deofenset! ¡Deofenset! ¿Eso es de Pitagor? ¡Deofenset! ¿Pitágoras es esdrújulo o no? ¡Pitágoras! ¡Pitágoras! ¡Basta! ¡Mira, grabadnos nuestro saludo de Deofenset! ¡Vale, venga! ¡Venga, venga! ¡Coño! ¡Basta! ¡Oye, que yo os he grabado, coño! ¡Somos Deofenset! ¡Madre mía! ¡No somos de cámara! ¡Illuminati! Bueno, ¿qué os ha parecido el evento? ¡Me ha encantado! Ah, y te lo voy a decir en un vídeo. Yo casi me mato bailando. ¿Tú? ¿Lo puedo decir sinceramente o lo vas a cortar? Puedes decirlo. No lo va a cortar. No lo va a cortar. No lo voy a cortar. Corta la opinión. Corta la opinión. ¿Le pregunto a Miju primero? ¡Buenos días! No había escenario, era el suelo. Vale, gracias por tu opinión. El suelo. Te haces una opinión sincera sobre este evento. Pero hablo más alto, no se oye. ¡METZO! Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo maravilloso. Suscribiros al canal de Al Habla Alec y esperad el próximo vídeo de eventos turbios. Hasta luego.